¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Carly y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Por una Rosa. Este libro está publicado bajo el sello de Montana y está escrito por Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taiba. De hecho, desde un principio yo no tenía muchas ganas de leerlo porque no me gustan los reteles. Estuvieron en firma de autógrafos de la obra en la firma de la Jara y no dejé pasar la oportunidad. De hecho me lo firmó Javier Ruescas y Benito Taiba y bueno, los que fue fan. Y bueno, no puedo decir que me sagradó y tampoco puedo decir que fue lo más trascendental que he leído en mi vida. La primera parte escrita por Laura Gallego es El zorro y la bestia. Yo no he leído nada de ella pero me gustó muchísimo la forma en la que escribe. Este texto nos platica la historia de la bella y la bestia pero desde otro punto de vista. Desde un personaje alejado de la trama original es un ser ancestral que está buscando el origen de la maldición de la bestia. Y bueno, yo de verdad no hallé lo que fue el objetivo principal de la narración. No supe cuál era la trama. Aquí podemos ver magia, fantasía o seres ancestrales. Me gustó la idea de un personaje aparte y cómo percibe lo que fue los hechos acerca de la maldición de la bestia. Pero de allá en fuera como que me quedé como que... El siguiente texto que forma parte de esta compilación es Annabelle y la bestia. Y puedo decir que fue el que más me gustó de los tres. Me gustó muchísimo por el hecho de que podemos ver una reinterpretación de este cuento muy muy diferente. Y bien, la historia nos habla acerca de Annabelle que es una chica hondurense que vive en unas condiciones de vida pues no nada buenas. Vive con su mamá y su mamá pues todo el tipo se la pasa diciéndole que trabaje, que estudie. Que el estudio es una herramienta que la va a llevar muy lejos. Y este texto, el tema central es acerca de la migración. Todas esas travesías que tienen que atravesar las personas que van en busca del sueño americano. Ella tiene que embarcarse en este viaje hacia Estados Unidos. Pues al hallarse sola en determinado punto de su vida pues ella junta dinero y dice pues vámonos a Estados Unidos. Entonces nos cuenta todo lo que tiene que pasar en este viaje. Es un relato muy muy bonito y a la vez puede ser intenso por todo lo que nos cuenta acerca de lo que pasa en el tren. Y este tren es la bestia. Yo he llegado a ver los indocumentados que están pidiendo comida, que viven en situaciones pues realmente precarias. Tienen una calidad de vida muy muy fea y yo llegué a vislumbrar la bestia que pasaba por las vías donde vive cerca una de mis abuelas. Y el siguiente texto es Al cruzar el jardín de Javier Ruescas. De este texto tengo sentimientos encontrados. Sí siento la diferencia, la experiencia como escritor de Javier Ruescas en comparación a Laura Gallego y Benito Taibo. Sentí que fue muy forzada esa historia. Y me encontré con una sorpresa que está narrado en segunda persona y yo no había leído nada parecido. O sea, segunda persona es como si tú estuvieras viviendo y estuvieras presente en lo que está pasando en el libro porque tú eres el protagonista. Pero yo sentí muy forzado eso. Yo no me sentí realmente envuelta por la historia y aparte sentí que me daba órdenes al estar leyéndolo. Y la historia nos cuenta la vida de Alain, un chico que se la ha pasado escondido en un palacio desde que era niño. No conoció a su mamá y su padre le contaba cosas muy muy feas del exterior. Y en una ocasión entra una chica a su jardín. Esta chica se llama Piara y él le empieza a platicar cosas, él le empieza a preguntar cosas del exterior porque él nunca había dejado el palacio. Y ella le dice que pues hubo infinidad de batallas y que el mundo ya no es como lo conocían antes. Y pues él tenía muchísima curiosidad por estas cosas porque su madre le había dejado un diario donde contaban cosas que él pensaba que eran cuentos de hadas. Y pues creo que cuando terminé de leer a Javier Roscas me recordó muchísimo a Ex Machina. Es una película de ciencia ficción que les recomiendo bastante. Y no sé, me sorprende muchísimo el final. Y pues en fin, si lo vas a leer, vas a leer tres géneros distintos. Está nadado en tres tiempos distintos también. Tanto género como tiempo. Creo que es el pasado con Laura Gallego. El presente con Benito Taibo. Y la distopía de Roscas sin duda es una lectura futurista. Tiene muchísimos elementos muy buenos que creo que pudieron haber explotado aún más. Y no digo que no me gustó y que tampoco lo recomiendo. Creo que es una buena idea para que te des una idea de lo que escriben estos autores si es que no has leído nada de estos tres. Ah, lo que me pasó decirles es que está acompañado de ilustraciones. Yo no sé mucho acerca de Mar Blanco. Pero... Pues están bonitas las ilustraciones. Pero siento que... Si hubieran estado o no hubieran estado, hubiera sido lo mismo. Así que eso es todo lo que quería platicarles acerca de esta lectura. Me gustaría muchísimo que me comentaras si ya la leíste o si no. O que te parece la edad de leerlo. O si ya has leído alguno de estos tres autores. Sí, comentame lo que quieras. Ya sabes que tengo muchísimas redes sociales en las cuales me puedes encontrar. Y bueno, eso sería todo. Espero que estén muy bien. Te la puedes muy bonito. Y nos vemos en la próxima. Bye.